Y ahora te canta Chabelita Pimentel con el arpa de Juancito García y nos vamos recorriendo por todo el Perú La nueva reina del polvor Levanten la mano todos y esa fuerte palma para recibirla Con mucho amor Ya que tú insistes te lo diré ¿Por qué razones yo te dejé? Si yo te amaba comprendes mí Y te caería con gran pasión ¿Por qué reclamaste mi querer? Si mucho tiempo yo te esperé Solo promesas yo recibí Solo me ganaste tu querer Pensaste, creíste que yo te iba a rogar Dijiste seguro ella no me dejará Pensaste, creíste burlarte de mi amor De pronto reclamas que vuelva junto a ti Pensaste, creíste que yo te iba a rogar Dijiste seguro ella no me dejará Pensaste, creíste burlarte de mi amor De pronto reclamas que vuelva junto a ti Y con mucho cariño y amor En Trujillo Para mis hermanos Zadid, Luis, José, Jorge, Sonalí y Jarevin de Mente Eso sí Entiéndeme Por favor, me suplico Todavía te amo No, con las palmas arriba, con las palmas arriba Que suenen, que suenen las palmas Ya que tú hiciste, te lo diré ¿Por qué razones yo te dejé? Si yo te amaba comprendes mí Y te quería con gran pasión Porque reclamaste mi querer Si mucho tiempo yo te esperé Solo promesas yo recibí Solo me dejaste tu querer Pensaste, creíste que yo te iba a rogar Dijiste seguro ella no me dejará Pensaste, creíste burlarte de mi amor De pronto reclamas que vuelva junto a ti Pensaste, creíste que yo te iba a rogar Dijiste seguro ella no me dejará Pensaste, creíste burlarte de mi amor De pronto reclamas que vuelva junto a ti Ya no insistas en buscarme Ya no insistas en buscarme Si todo ya terminó Ya tu tiempo ha pasado Olvídate ya de mí Ya no insistas en buscarme Si todo ya terminó Ya tu tiempo ha pasado Olvídate ya de mí No puedo, no puedo olvidarte Este terco corazón Te sigue queriendo Chabelita, Chabelita, Chabelita Pimentel Está conquistando todo el Perú Ya es la nueva reina del folclor El arma de Juan García El bajo electrónico de Milton Parco En los tipanes y en la batería Por Quito Guaranga Ese George Los trabeles del amor Eso, 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 eso Ya está en tu corazón Ya llegó para quedarse juntito a ti Babys Producciones